Aquí tenemos a José Humberto, nuestro artista. Y siquiera puse tu nombre, creo que es más conveniente, mi corazón llegó tarde. Los encantos tienen dueño, cada día ciego el alma, rebosante de energía, porque es exigente. Una mirada furtiva, parpadeando como un sueño, que diera fuerte en el dueño, de tu voz y tu mirada. Esas manos y ese cuerpo, te lastiman y se entraña. Y siquiera sabe un hombre, quiere darme una mañana a la cumbre de mis... ...